Argentina es un país donde la mayoría de sus habitantes sienten, no importa si es verdad o no, sienten que no tienen nada para perder. ¿Qué tal amigos de Teatro del Absurdo? Bienvenidos una vez más después de tanto tiempo que en realidad no fue tanto tiempo. No es que estuvimos fuera de combate todo este año y pico, casi año y medio. Simplemente, bueno, publicamos un episodio este año para la octava temporada y esta plataforma en la que me están viendo en este momento lo eliminó. Considero que no era veraz la información brindada ahí, entonces decidió eliminarla. Igualmente lo pueden acceder ustedes vía audio siempre, a través de nuestro podcast de audio por la plataforma iVox, por Spotify. Los links están acá abajo. Todavía ese episodio sobrevivió a esas plataformas, no a esta. Y aparte de los últimos tres años estuve dedicado a colaborar con el podcast Paralelo con mi amigo José Ángel Pastor, Planeta Absurdo, que también los links se los dejo acá abajo. Hoy estamos reviviendo un poco este espacio. ¿Por qué privilegio este espacio? ¿Por qué conservo este espacio? Porque me permite reflexionar sobre ciertas cosas, eso ya se sabe, y me permite invitar a amigos nuevos, amigos de la casa tradicionales, y gente que me resulta interesante escuchar, como es el día de hoy el caso del señor Muki Tenenbaum, al que voy a saludar en este preciso momento. ¿Cómo estás, Muki? Bien, Gustavo, un placer, pero realmente un placer estar con vos. ¿En serio? Sí, sí, porque de todos los lugares a los que termino yendo, donde yo más me siento cómodo, y vos sabés, por eso estoy acá, es con vos. Así que gracias por tenerme en tu programa. Dos cosas voy a decir al respecto de esto. Primero, el señor Muki me llamó a mí. Se ve que tenía ganas de decir algo que no encuentra otro canal más, no sé cómo, más propicio, digámosle. Incluso él teniendo canal propio, el canal de desilusionismo, que se los dejo acá abajo, en inglés y en castellano. Y en segunda instancia, últimamente te estuve viendo en, bueno, en TN, en Canal E de perfil, siempre, las últimas dos veces que te vi en el aire, te vi con Pepe Gil Vidal, evidentemente sos medio amigote de él. Lo que te digo, hasta un poco celoso me pone. No. No soy amigo de Pepe Gil Vidal. No, pues no importa. Pero le gusta mi trabajo, así que supongo que... Obviamente. Así que mirá, si el hombre habla con Pepe Gil Vidal y prefiere hablar conmigo, algo pasará acá, viste. Hay una confianza, hay un permitir expresarse, dejar hablar, dejar... Si nos vamos por las ramas, no hay ningún problema. Y los temas que nos interesan en general, me parece que Mookie y yo hacemos un poquito una junta interesante. Así que le agradezco una vez más la presencia de este programa, que creo que es la cuarta o una cosa así. Y no importa. La amistad no se cuenta. Mookie, en principio, ¿por dónde andás? Porque sos también uno de los invitados más internacionales que tengo. A ver, yo no vivo en ningún lugar. Claro, eso ya sabíamos. De hecho, hace seis años que yo viajo. Es todo lo que yo hago. La pandemia tuvimos un tiempo corto en el que no me pude mover y en cuanto me encontré la forma de irme, seguí viajando. Estuve en la Argentina en la pandemia, eso piso un par de meses, los primeros dos meses. Y estoy ahora en Francia, en este momento sobre la costa del Mediterráneo en Francia. Y no, no vine a ver el Mundial de Rugby. Ni se me ocurrió eso. Yo qué sé, pero es muy pavo. Está perfecto. Te vienen y me preguntan eso. Quiero decir una cosa. El motivo que... Hay un motivo que vos... Vos preguntás las preguntas de las preguntas más interesantes que me preguntan. Vos sabés preguntar. Vos sabés que en el judaísmo, en las Pascuas judías, hay un... Se lee lo que se llama la... Se lee la historia de la salida de los judíos de Egipto. Todo eso nunca salieron de ningún Egipto porque nunca estuvieron ahí. Pero ese es el cuento de la Biblia. Y después se lee esa historia. Y en una... Y se usan muchas alegorías. Y una de ellas es que cada... Que un padre puede tener cuatro hijos distintos. El inteligente, el bueno, el malo y el que no sabe preguntar. Y hay una respuesta para cada uno, para que cada uno le explique sobre la Pascua. Cómo se le explica a cada uno. Y el que no sabe preguntar, no es tu caso. Vos sos el primero. Y sabés preguntar. Sabés preguntar quiere decir... Nunca... No puedo sacar nada de enlatado cuando me preguntas. Ah, no. Las preguntas me obligan a repensar y contestarte. Y eso es algo que, para mí... Soy el antisonambulismo. Soy el antisonambulismo. Te saco todo el tiempo de eso. Despertar el celular. Yo no zambuleo por tele, ¿eh? No me pasa. No, más bien. No, 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 no me pasa. Me encantaría, pero no tengo tanta... No, hay mucha experiencia para... Los tipos que están todos, Feynman y todos ellos, sonambulean la tele, ¿sí? Es increíble. Sí, sí, es verlos dormir despiertos. Es increíble. Sí, sí, a todos. Esos son los años, la cancha. Sí, sí. Es a los años, exactamente. Te acostumbras. ¿Qué te crees? El cirujano no sonambulea, el piloto de avión no sonambulea. Sí, por supuesto. Si no se vuelve loco, se parten de una persona, no puede funcionar. En ocho años de hacer este programa, un poco me doy cuenta que me sucede eso. Por supuesto. Es una forma de sonambuleo. Pero bueno, la pregunta acá sería, reitero, Muki, me llamaste vos. Cosa que me llena de orgullo. Te explico, el tema... Yo quiero hablar... Decime, decime. No, 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 y lo que quiero saber es si, porque me dijiste algo que me llamó mucho la atención, me dijiste, tengo algunos análisis, algunos tópicos que quisiera tocar con vos acerca de un personaje local de Argentina que nos está diciendo, hay cosas que nos están diciendo. Me gustaría... El personaje en cuestión es mi ley. Mira, la sensación cuando uno ve todo lo que pasa en la Argentina, es la sensación de estar viviendo en una metáfora. Todavía no sabes metáfora de qué, pero es tan... La vivencia es tan distópica. Es distópico ver un señor en el país de los más colectivistas que existen. Y yo decir, miren muchachos, vamos a ser todos libres, cada uno va a laburar, va a hacer lo que quiere. El gobierno no te va a decir lo que tenés que hacer. El pensamiento libertario es un pensamiento que a mí siempre me atrajo, ¿sí? Que se me pareció atractivo y me pareció teórico, porque la gente... ¿Quién va a querer arriesgarse? Y la pregunta es, ¿por qué en la Argentina y por qué ahora? Porque esto no está ocurriendo en ningún otro lugar. Vos no podés decir, bueno, porque los argentinos somos originales, porque tenemos a Messi, tenemos a Maradona, al Papa, no se da pelón. No. Hay algo que está ocurriendo en la Argentina que es único. Y es el análisis ese sobre mi ley que yo quiero hacer y que no está dentro de la prensa. Yo ayer publiqué un artículo mío, salió en Perfil, creo que vos lo recibiste también. Sí, sí, sí. En el cual hay una parte de esto. Y hay más partes que esto que no están en el artículo. Y quiero explicar el fenómeno de mi ley desde otro punto de vista. Fantástico. A ver, ¿qué tiene de especial la Argentina? Argentina es un país que tiene 40% de pobres y entre ellos 20% de indigentes. Ok, quizás es 50, quizás es 45, no tiene importancia. Los números son brutales. Segundo dato. Argentina tiene el billete más grande que tiene, que me dijeron que además no se consigue, que vale menos de 3 dólares o 3 dólares. 2 mil. 2 mil pesos. Ahora, esto es lo que yo te acabo de decir. ¿Existe en otros lugares? Claro que existe. Hay muchos países que tienen 40% de pobreza, 20% de indigencia y un billete que no vale más de 3 dólares. Pero el país que más se le parece se llama Burundi, es el tercer país más pobre del mundo. En donde el billete de ellos vale 2 dólares, vale 3 dólares, un poquito más que el peso, que el peso es de 2 mil pesos. Y por supuesto la pobreza es mucho mayor, es decir, más de 40, 50. ¿Cuál la diferencia? Argentina fue rica y sus habitantes ya probaron el gusto del paraíso. Y ahora los trajeron de vuelta, los bajaron a todos. Y el Burundi no tiene nostalgia de algo, nostalgia de una vida mejor. Entonces, eso es una ventaja. ¿Por qué? ¿A qué época te referís cuando decís probamos la... O sea, ¿te referís a cuando Argentina era potencia o te referís a los 90? No, me puedo refirir incluso al año 2000. No tenemos que ir muy lejos, pero... Muy lejos, no. Pero Argentina tiene una cualidad interesante. Cada gobierno es peor que el anterior. No importa cuál sea. Cada gobierno es peor que el anterior. Es decir, y la verdad es que es algo inusual en el mundo. Argentina tiene además, es el productor de los más grandes que hay en el mundo. De soja, de trigo, de maíz, no sé si no primero o segundo. Tiene cantidades inmensas de energía que por supuesto no se puede llegar. Tiene una población que sabe leer y escribir. O sabía leer y escribir. Sí, sí, es increíble. Sí. Tiene cosas... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Yo no voy a entrar en el por qué pasa eso, sino quiero hablar de lo que pasa con mi ley. Pero vos me preguntás por qué mi ley atrae es porque es en un país así. Sí. Ya de por sí es particular la situación, así que va a ser particular la propuesta política. Sí. Lógico. Bueno, ahora, entonces, hay tres motivos centrales, en mi opinión, por los cuales mi ley aparece ahora. Aparece en este terreno porque hay nostalgia. Porque hay nostalgia, ¿sí? Es decir, somos un país que ve volver todo el tiempo en la televisión, ¿sí? La nostalgia. Los mejores escritores están muertos. Los mejores comediantes están muertos. Sí. Cada vez todo se pone peor, ¿sí? No hay Borges, no hay Cortázar, no hay Olmedo. Todo se va poniendo más peor. Y aún, bueno, yo de esa música, no, 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 no tengo nada contra la música. Yo no conozco el rock sudamericano. Acuérdate que yo me fui de Argentina joven. Claro. Yo conozco otro rock. Obvio. Pero igual, sí, sí, por supuesto, músicos de primerísima línea. Sí, sí. Muchos se fueron, ¿sí? Otro día decía uno de los ministros, decía, porque la Argentina, no, estamos con 6% de desempleo. Además que hay una economía negro mayor que la de blanco. Sí, terrible. Además, 400.000 personas se fueron de Argentina. Uh-huh. Por supuesto, tienen empleo, pero afuera. Sí, claro. Es decir, algo pasó. Es un país donde claramente los padres le cuentan a los hijos cómo era la vida anterior de eso, ¿sí? Y cada vez se pone peor. Cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor. ¿La culpa la tienen los gobernantes? No. La culpa la tiene, la culpa no la tiene nadie, porque la palabra culpa en general no sirve. La pregunta, ¿cuáles son los motivos? Yo le veo tres motivos a esto, y de esto quería hablar. El primer motivo sobre el cual escribí el artículo que salió en perfil es esto. Argentina pasó a la pandemia como el resto del mundo. ¿Viste que siempre había dicho el gobierno? No, porque hubo sequía. Es la peor sequía de la historia. Primero que no es verdad que es la peor sequía de la historia. Mi padre vivió en una sequía mucho peor que esa. En mi padre de Santa Fe, de un pueblito de Santa Fe. Pero no solamente. Si vas a los números, mucho peor que esta. Hablé con gente, mucho peor que esta. Entonces, la pandemia. Todo el mundo pasó la pandemia. Pero en la Argentina hubo una pandemia especial. Cuando vos vivís durante la vida, y vos mencionaste sonambulismo, y yo quiero explicarlo esto. Vos tenés, nosotros tenemos varios estados. El estado más básico es dormir. Dormís, y mientras dormís, no sufrís. Porque dormís. Aquí hay una pesadilla, pero en general, no sufrís. Es más, cuando te despertás ni te acuerdas de la pesadilla. A menos que haya sido algo muy terrible. Sí, 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 sí. Entonces, después, entonces, tenés el estado consciente total. Pero en el medio, está el 90% del día, en la que corremos una cadena de hábitos, que yo llamo, en el desilusionismo de mi filosofía, sonambulismo. Es decir, somos como sonambulos. Vos corres hábitos, un hábito atrás del otro. Entonces, te levantas a la mañana, te bajás de ese mismo lado de la cama, te pones la chancleta, si hace frío, te vas al baño y te haces todo un proceso, después te vestís, te tomas el desayuno, te vas a laburar, lo que sea. Cada uno hace este colectivo, en el mismo lugar, o el auto, o lo que sea. Esa cadena de hábitos se hace sonambuleando. ¿Qué ventaja tiene sonambuleo? Dos, una física y una emocional. La física es, y esto está demostrado, gastás un décimo, un décimo de la energía que se gasta pensando. Vos no estás pensando. Cuando vos sonambuleás, no hace falta pensar. Cuando vos sonambuleás, somos como cualquier otro animal. El animal no piensa, el animal no es, el animal es un aparato, es una computadora biológica, no es más que eso. Y nosotros somos computadoras biológicas durante eso. Lo que pasa es que, a diferencia del sueño, el sonambulismo es intermitente. Entonces, te subís al colectivo y un tipo te afana la billetera. Claro, te despertó. Ahí te despertás. Claro. Ahí te despertó. Si no es algo tan grave como que te afanó la billetera, si no te pisó un pie, un poquito, te volvés a sonambulear. En ese pedacito de tiempo, vas para arriba. ¿Qué te despertó? Siempre te despertó una sola cosa, el sufrimiento. Un trauma, claro. Un sufrimiento. No, el sufrimiento puede ser, pucha, esta noche tengo que ir a hacer gimnasia, cualquier cosa, todo, todo sufrimiento. En el mundo moderno los sufrimientos ya no son físicos, casi nunca, porque hay pastillas, porque hay esto, porque la gente se cuida, porque está sana. Hambre no se pasa, menos en la Argentina profunda. Sed no se pasa. Entonces, tenés tiempo. Y cuando tenés tiempo, esto pasa. Entonces, en general, vienen de adentro los sufrimientos. Entonces, vos estabas sonambuleando. Ahora, volvemos a la historia. Estamos sonambuleando, ¿sí? Y ese sonambuleo tiene también un orden. Me despierto de tal forma, hago tal cosa. Y pasan así los años. Y un día, vienen y te dicen, hay una pandemia, hay que encerrarse. ¿Qué te parece? No podés salir a la calle, se terminó. Tu sonambuleo se rompió. ¿Qué quiere decir cuando sonambuleas? Cuando sonambuleas, estás abierto al sufrimiento. Cuando no sonambuleas, perdón. Claro. Y el ser humano hace una sola cosa en la vida. Trata de avertir el sufrimiento. Trata de no sufrir. Esto es lo único que hace. Cuando se va a la mañana y cuando se va a dormir. Todo, 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 todo es siempre huir del sufrimiento. Pero me pregunta, ¿hacia dónde vamos? No vamos hacia ningún lado. Huimos de. No vamos hacia, sino que huimos de. El tema este ya lo conversamos en su momento. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la meta? No sufrir. Cuando sonambuleas, no sufrís. ¿Qué querés? Sonambulear. Claro. No te dejan sonambulear. Ahora estás abierto al sufrimiento. Estuvimos encerrados durante meses. En ese encierro pasaron dos cosas. Primero, que estuvimos encerrados. Y nosotros, los que tuvimos suerte, que estábamos casados. Estuvimos encerrados con nuestra esposa. ¿Alguno va a decir que no tuvimos suerte? Sí, que andás a ver qué suerte tomó. Algunos tuvimos encerrados con la suegra, ¿sí? Cada peor. Sí, sí. Sí, sí. Pero los chicos jóvenes, y esto tiene que ver con los chicos jóvenes, la gente que es joven estaba sola. Claro. Solita, solita. Pasó meses sola. En la prisión, cuando te quieren castigar, te meten en un solitario. ¿Por cuánto tiempo? Una semana, diez días. Creo que después de eso es ilegal. Sí, sí, sí. No se puede. Acá estuviste aislado meses. Sí, vas a decir. Pero en tu casa, sí. Pero, claro, tenías que... No podías ni hablar con el tipo del delivery, porque a ver si te contagiaban, ¿sí? Había. Pero mientras tanto, ¿sí? En la Argentina, la clase política y algunos más se movieron como siempre. Ellos pudieron parar su zona buleo y entrar en uno nuevo, sin ningún problema. Y entonces ahora iban, y estaba genial, las calles estaban vacías, no había tránsito. A donde iban, ellos eran los únicos. Los tipos la pasaron bomba. ¿Cómo sabemos que la pasamos bomba? Lo vimos por tele. Lo vimos por tele. Claro. Y el día que Fernández hizo lo que hizo con la historia de la fiesta, ese día todos entendieron qué pasó. Aclaro, para el público no argentino, que bueno, evidentemente, uno de los puntos más álgidos de la pandemia, podríamos decir, el punto socialmente más álgido, ni siquiera político, porque se le echó en contraste a su propio partido, fue cuando el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, festejó el cumpleaños de la esposa o no sé qué reunión hizo, la novia en ese momento, en la residencia presidencial. Y eso generó un revuelo mediático importantísimo que sigue hasta el día de hoy. Hoy en día es un recurso para pegarle al gobierno. Sí, un poquito. Todavía. Pero mientras tanto, el gobierno hizo otras cosas. El gobierno anunció, y vos te acordás, porque de esto lo hablamos cuando yo estuve en la pandemia con vos, en el primer programa enseguida de la pandemia, ¿te acordás? Sí, sí. En ese programa, el gobierno había dicho dos cosas. Primero, que no iba a llegar el virus. Yo me volví loco. Yo viajé a Israel, y lo que cuento es una cosa personal mía. Yo viajé a Israel, mi mamá se había, me fui a Israel porque mi mamá había fallecido. Me fui a Israel, al entierro, para acompañar a mis hermanos, etc. Y como yo ya había leído lo que pasaba en China, yo me compré la N95, y yo y mi mujer viajamos todo el viaje con la N95, y les llevamos a los chicos que teníamos allá y en Buenos Aires, les repartimos a todos N95. Todos me decían, usted está loco. En Israel yo me sentaba y, usted está loco, no va a llegar la pandemia. Y en la Argentina se paró el criminal, porque lo que hizo es criminal, no tengo ningún problema, el criminal de Ginés, y dijo, la pandemia no va a llegar. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo. Esa fue la primera. Es decir, fue un negacionismo científico. No va a llegar, ¿por qué no va a llegar? Fuera de tu voluntad, no sé qué quiere decir no va a llegar, lo va a parar con la mano, ¿cómo lo vas a parar? Estamos demasiado lejos, no creo que llegue. Fue una actitud muy, muy, sí. Después empezó el confinamiento, del cual yo estoy de acuerdo, fue muy importante. Y de hecho, al principio, gracias a eso, en la Argentina sobraron camas. Cuando llegó el becoso, lo dijo Fernández, el único rescatado de este presidente fue, vino, se sentó y dijo, señores, no podemos tener 100.000 muertos. Después lo tuvimos, pero no importa, yo no quiero tener sobre mi conciencia, yo le creí, le creo hasta el día de hoy que no quería eso. Sí, 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 no, nadie querría eso. Y se sentó y dijo, necesitamos tiempo para poder armar los hospitales. Si no, nos comen los bichos. Teníamos la ventaja de que todo esto pasaba, primero, claro. Así es, teníamos la ventaja de Italia, después habrá visto el desastre que era Italia. Seguro, seguro. Bien. Y después de esto, cuando dijeron, pero hay que salir con barbijo, no solamente el gobierno argentino, sino la OMS, mintió voluntariamente, esto está confesado por ellos. Y dijeron, cualquier papelito, cualquier cosita, hecho con una tela, salí. ¿Vale? No. De hecho, por supuesto, esto causó muertes. La gente que salió con eso se contagió. Y los que se contagiaron, muchos se murieron. Acá vieron la segunda, es decir, mintieron a la gente y le dijeron y básicamente causaron la muerte de gente. Esta es la segunda. La tercera que se mandaron fue la fiesta. La fiesta que acabas de mencionar vos, ¿sí? Y todo esto que fue ocurriendo, uno detrás del otro, y la gente quedó encerrada dentro de las casas. Y les contaron a la gente después de que no queremos que se muera la gente, etc. Y hubo un confinamiento quizás mayor, quizás menor, no me voy a meter en eso porque son detalles. Pero esto causó que la gente tenga la sensación de que unos tienen un confinamiento y los otros otros. Seguro. Esto pasó también en otros lugares. Boris Johnson lo hizo en Inglaterra. Perdóname que te hago una salvedad. Sí es importante el dato de cuánto duró el confinamiento porque yo recuerdo en esa conversación, o una posterior, que incluso me dijiste algo de que tu mujer era toxicóloga o infectóloga o algo así. Bióloga, bióloga. Bueno, está bien. O sea, hablaba con conocimiento de causa. Vos lo que me dijiste, que es algo que yo rescaté, dije, es verdad, puede ser, vamos a ver si esto sucede. Vos me dijiste concretamente, vos te quejas del 2020, agarrate con el 21. Y me dijiste que lo que van a hacer es apretar, soltar, apretar, soltar, como para que no te des cuenta de que te están encerrando. Cada tanto te sueltan y cada tanto como para que vos no te des cuenta. Y aquí pasó, no pasó eso. Fue un gran encierro, muy extenso, que también cercena libertades y a uno lo vuelve loco. Que creo que vas por ahí un poco. Sí, a ver, yo lo que creo es, y está bien lo que vos decís, absolutamente, y me alegro de haber tenido razón, como toda persona, el placer de tener razón. Yo te dije, yo te lo dije, maravilloso. ¿Quién te la dijo, papá? Lo que yo te dije también en ese momento es que afuera caminar no tiene ningún sentido estar con un barbijo. No. No tiene ningún sentido. El virus no. Bueno, fue evidente, se vio por televisión también y en el grupo humano personal de cada uno. La gente no pensaba, es clarísimo que no pensaba. No tamizaba la lógica de la orden. Sí, pero vos tenés que tomar en cuenta que la gente en la vida hace outsourcing, no sé cómo se dice en castellano, ¿sí? Es decir, vos le das el trabajo a otro. Yo cuando tengo que destapar un baño, no lo destapo yo, llamo un plomero y el va de baño. Entonces, esto está bastante bien. Si a mí el ministro de la Salud me dice que haga determinada cosa o la OMS... Mirá, eso es lo que hace falta, ¿sí? Viste, nadie cuestiona. Y otra vez, ninguno estaba preparado para la pandemia y está bien. Y los errores, algunas que se cometieron, son inevitables. Solo el que no hace nada no comete errores. Yo, ya ves, no tengo un problema con eso. Lo que tengo un problema es con el hecho que la gente no pudo ir a enterrar a sus familiares. Por ejemplo, no pudiste ir a visitar a un hijo que tenías en el hospital, ni hablar de un padre. Es decir, la gente pasó situaciones totalmente locas y vivía en pijama. Y vivía en pijama mirando la televisión y mirando Netflix. La vida se pasó así. Si vos le pedís a la gente que recuerde, que te recuerde qué hizo en la pandemia, la gente se va a acordar muy poco. Va a tener, sí, pedíamos comida. También no queremos acordarnos, ¿sí? Porque fue un momento difícil. Ahora, todos esos chicos jóvenes que quedaron solos y los grandes que tuvieron que pasar todo eso y darse cuenta que la clase política vivió otra vida y no la de ellos, esto trae bronca. Pero esto ocurrió también en Inglaterra, estaba diciendo Boris Johnson, ¿sí? Ocurrió en Inglaterra, tuvo que dimitir, por supuesto, al final. Y ocurrió incluso en Israel, en aquí y allá. Pero pasó algo más en la Argentina. Cuando la gente entró en la pandemia, el día, en abril del 2020. El 20 de marzo, el 20 de marzo. Sí, pero en abril del 2020. Cuando vos entró con una situación económica X. Inflación en un determinado nivel, etc. Cuando salió de la pandemia estaba peor. Ahora fíjate, en un país que viene golpeando a la gente, y la gente empezó a ver el vector, como el vector va hacia abajo, ¿sí? Así como los gobiernos cada vez peor, la gente empezó a ver el vector. Y el gobierno, como todos los gobiernos, pero este gobierno especial, trajo la épica. Épica, somos los más, somos grandiosos, tenemos Messi, tenemos Maradona, tenemos, tenemos, no tenemos nada. Messi tiene Messi, Maradona tiene Maradona. Nosotros no tenemos ni a Messi, ni a Maradona. La palabra nosotros es una mentira muy grande. No hay nosotros. Hay yo, vos y cada uno. Estamos ahora juntos, pero no somos nosotros. No hay nosotros. Y por supuesto, la máquina de que mejore nosotros, porque vos dependés de la sociedad. Es decir, en nosotros es fácil, porque medio te cubre, pero pasamos en tu cabeza. Es una ilusión en nosotros. No hay nosotros. Termina la pandemia, salimos afuera, las cosas se ponen peor, y aparece este tipo. Que ya venía, pero que no era nadie, no es una casualidad. Viene este señor y dice, miren, todos estos tipos se tienen que ir. Todos, que se vayan todos, ya lo escuchábamos antes. Sí, sí, hace 20 años. Entonces, no se vayan todos, yo los voy a echar. Claro. La idea de la motosierra, yo los voy a echar. ¿Y a quién capturó especialmente? A los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque son ellos los que la pasaron peor en la pandemia. ¿Cómo peor? Peor en la pandemia. Estaban solos. No tenían, los chicos no podían ver a sus amigos, la gente, los adolescentes, sin vida social, sin buscar una novia, no sé, las millones de cosas que la gente hacía no están más. El sonambulismo que teníamos antes de la pandemia no se pudo recuperar después. Ya no era el mismo. Ya era un sonambulismo berreta, un sonambulismo con menos plata en el bolsillo y con un futuro que cada vez parece peor. Cuando aparece este tipo, él le habla primero a ellos. Este es el primer motivo. Decime, yo no te estoy hablando... No, 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 análisis marketinero impecable. Es que es así. Es eso. Lo que estaba pensando mientras hablabas es que esto es algo que yo reflexionaba durante la pandemia porque tuve tiempo de pensar y yo decía, para un tipo de 40 años, dos años en proporción no es nada. Estamos hablando de un 5%. Para un pibe de 18 años es un pedazo de vida irrecuperable. Más allá de que fue irrecuperable para todos, pero es mucho más importante el desarrollo social, la performance social de la persona. Es fundamental. Esos dos años fueron, o dos, un año y medio, lo que sea. Es terrible. Me imagino que hubiera hecho yo a mis 17, 18 años en pandemia. Nada. Termina todo bastante mal. Así que sí, está bien que cuando una persona viene a ofrecer ideas de libertad con aires de novedad, dicho sea de paso, y sí apunte al grupo más afectado, por supuesto. Así que esta es la primera explicación. Hay otras dos más. Y estas dos no están en el artículo, así que son primicia. Bien. Soy el primer lugar donde lo digo. Bien, muchas gracias. El segundo tema también tiene que ver con los jóvenes. Y es esto. En todo el mundo, los hijos siguen la religión de los padres. Sí. Los hijos son hinchas del equipo de los padres. Y cuando un padre te da un consejo, la gente, los hijos, no hablo de los 14 años, pero ya pasado la adolescencia, es un consejo válido, porque vos ves que el tipo tiene experiencia, etc. ¿Qué ve un chico argentino cuando sus padres le hablan? Hay gente fracasada. Gente que cada vez está peor. Vos aprendés, vos imitas. Nosotros estamos hardwired, estamos cableados para imitar. Nosotros, el ser humano imita. 99% de nuestro comportamiento está imitado de otros. Sí. Ahora, ¿cuándo dejas de imitar? Cuando te dejas de funcionar, ¿sí? Está claro. Sí, tal cual. Cuando no funciona, cuando te pegás dos porrazos, dejas de imitar. Ellos ven que los padres que votaban al peronismo o al pro o a, no sé, ¿cuál era eso? Tradicional. Sí, sí, sí. Tradicionales, cada vez está peor. Claro. Y te recuerdo que hubo Macri en el medio. No, ahora va a cambiar todo porque viene, porque va a pasar, porque va a subir, porque va a bajar. No me dejan, ¿viste? Siempre no los dejan. Ellos están, son todo víctimas. No me dejaron, pero si ahora, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ven padres fracasados. Y cuando Masa les dijo, el otro día lo escuché y me volví loco, la locura de Masa, a las madres, díganle a sus hijos que dejen de votar por ese loco o algo así, no importa la palabra que usó. Los chicos, ¿a quién van a escuchar? ¿Al padre que no tiene trabajo? ¿O que trabajó toda su vida y no tiene una casa? ¿Al padre que cada vez está peor? ¿Que él lo tiene que ayudar muchas veces el chico mismo, el padre? ¿Quién mantiene a quién en la Argentina? Es una muy buena pregunta. Mirá, sí. Yo no conozco las encuestas, pero si hay, si las hay. Pero en los países del mundo, el padre mantiene a los hijos, en general. Y cuando el hijo tiene un problema, vuelve a la casa del padre porque no puede vivir solo, etc. Acá no. Acá, el hijo probablemente trabaja. La juventud está céfala, en ese sentido. Claro, trabaja. Entonces, no hay respeto del padre. No van a votar como ellos. Así que eso se terminó. La fidelización vía la familia se murió. La pandemia demostró quiénes son, qué calaña, sí, la palabra es calaña. Sí, sí, sí. Porque además pasó algo más terrible, no lo expliqué de la tanbeña. Nadie pidió perdón. Yo no entiendo. Y hubo gente que pidió perdón, en el mundo hubo gente que pidió perdón. Dijo, mirá, no hicimos bien. Era tan fácil como salir y decir, che, fue una barbaridad, cometimos errores, somos culpa, nada, cero mea culpa, porque todos, de hecho, fíjate que la pandemia no se menciona nunca en la campaña. No, nunca, menos que el cumpleaños cada, que alguna vez lo mencionan, no se menciona. ¿Por qué? Porque le dijeron los publicistas, no mencionen la pandemia porque la pandemia la gente se va a deprimir. No traigas esa sensación, claro. No, viste que la mala onda, el tipo que trae la mala onda, eso es un error. El argentino de la estructura no quiere, no le importa mala onda, quiere realidad. Basta mala onda. Él quiere, él no quiere que le cuente porque ya las buenas ondas todas no se cumplen. Claro, ya sabe. Estamos frente a gente que se hizo adulta en esos dos años. Claro, claro que sí. De golpe. Ahora deciden solos, los padres no importan y ahora viene el tercer, el tercer clavo en el ataúd de la política argentina. Los argentinos se exiliaron dentro de su país. Están exiliados, están exiliados de la política. La tercera es más terrible. Cuando vos estás en el casino y fuiste a jugar con 100 dólares o lo que sea y te queda un dólar, un dólar, ¿sí? Decís, no tengo nada para perder y jugás a un pleno. Si te salvás, te salvás. No te salvás, no te salvás. Votar por Milay en parte es jugarse ese pleno. ¿Por qué? Y acá está porque no tiene nada para perder y Argentina es un país donde la mayoría de sus habitantes sienten, no importa si es verdad o no, sienten que no tienen nada para perder. Es inevitable el triunfo de Milay. Mirá que me estoy jugando, todavía no pasaron las elecciones. Es inevitable. Inevitable quiere decir inevitable. Yo escribí en el artículo, ni se maten, ni se maten. No importa que apareció Patricia pidiendo a la jefe Patricia, 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 pidiéndole, Bullrich, pidiendo que a los chicos que tomen alcohol, ¿estáyer? ¿Qué? Tomate un vinito, hoy día del estudiante, tomate un vinito y festeja, chicos de entre 12 y 17 años. No saben lo que hacen, ¿saben lo que...? Desesperación pura. Ahí está. Lo que vemos es desesperación. ¿Por qué? Porque lo que yo sé lo saben ellos. Bye, bye. Y el tipo que viene, viene con bronca y la gente viene con bronca. Entonces ellos saben que gente enojada es lo peor que te puede pasar. Es un cambio cultivo terrible. Y ojo, no es un voto bronca. No. Si hubiera sido bronca, salían a la calle. Había... Ya vimos, pasó en el 2001, cuando fue todo. La gente salió a la calle. Nadie salió a ninguna calle. Es un estado depresivo casi. El haberte salido de la política es... Ya está. Sí, sí. Es como decís vos. Es perdido por perdido. Votá este que no tiene historia política. Ya está. Sabemos que... Pero aparte, los dos sabés que van a fracasar. ¿Cómo se van a fracasar? Sí, sí. No hay nada que indique que eso se va a romper. Claro. Nada. Entonces, él sale con esa palabra a la casta. Fíjate lo que hacen los políticos de la contra. Usan más palabras. Y tratan de decir, no, es casta. El otro es casta. Yo soy casta. Un poquito casta. Juegan el juego. ¿Por qué? Y compraron el código. Están desesperados. No son capaces de crear un propio código. No son capaces de hacer nada. El otro firma cheques. ¿Vos sabés mi definición de político? A ver. Político se define en una sola oración. ¿Qué me importa? Igual no es mi plata. Sí, sí. Y eso aplica a todos los que viven del Estado. Claro, pero todos nosotros no lo tenemos arriba, acá, hasta que pasó la pandemia. Hasta que se cumplieron estos tres elementos que hacen inviable cualquier otro gobierno. No va a ser. ¿Cómo va a gobernar? Yo te digo cómo va a gobernar. Él, si le llegan a hacerse piquetes y tratar de hacerse los vivitos, las cosas que hacen, él va a sacar un millón de personas a la calle, a la Plaza de Mayo y él no es Alfonsín. Él no va a decir vaya a su casa, Felices Pascual, él lo va a dejar ahí. Yo te recuerdo y que nosotros los argentinos, voy a usar el nosotros en este momento porque yo me incluyo, pero no somos un pueblo conocido por su valor. Somos bastante cobardes. Sí. Te recuerdo que el asesino de Astiz salió a rendirse a los ingleses antes de que lleguen en donde él estaba ahí en esa isla. Tenemos una historia no muy simpática como nosotros. Tenemos otras cosas y una cultura de muchísimas cosas buenas. Sí, sí, sí. Pero esa no. Así que los tipos esos que salen a gritar y no sé cuánto y que patotean un millón de personas en la calle, a mí no. Se terminó. Él puede usar el plebiscito, no sé, yo no sé qué va a pasar después porque eso ya es, pero sé por qué estamos aquí. Y hasta que este tema no sea digerido por los políticos, no vuelve más. No vuelve más, nadie lo va a traer de vuelta. Y si llega a tener éxito mediano, vos fijate que él está bueno porque él sale de muy abajo lo que tiene que hacer. Sí. Sí, en realidad... Terminé mi alocución. A mí no, está perfecto. A mí me me parece que cuando se habla de mi ley y se inmediatamente se asocia con la postura de la antipolítica, incluso él separándose conscientemente de eso a través de su discurso diciendo a la casta política, perdóname, pero desde el momento que te postulaste sos casta política, es más allá del uso del término, es una definición básicamente. Casta o podemos decir clase política. Es una forma despectiva de decir clase. Te postulaste sos clase política, pero representa a un tipo que la gente común lo conoció en principio hablando en animales sueltos, en programa de Fantino, siendo columnista. Es como que venga el profesor este también que hablaba con él y cualquier columnista de cualquier panelista de cualquier programa de las 8 de la noche que la gente lo siga por redes sociales, note una adhesión y perfecto. Veo potencial acá de convocatoria y voy y me mando. Y por supuesto como tipo que nació en los medios sabe cómo controlar a la gente o controlar la opinión pública al menos. entonces a mí ya desde el vamos me pareció todo esto muy peligroso porque para colmo claro vos ahora nos estás dando un poco de conciencia al respecto de lo peligroso que es que un tipo sepa no lo que hay que hacer no cuál es la respuesta política a un determinado momento sino qué es lo que la gente necesita para que la gente se agarre que ni siquiera es una idea es un producto entonces el producto de él se basa justamente en dar respuesta a toda esta bronca y justamente cuando vos me hablabas del tema pandemia yo no entendía y es verdad una de las cosas que se nos han quitado por supuesto la respuesta de la salud y todo eso ya lo sabemos pero una de las cosas que uno más se queja que perdió durante el proceso pandémico o la el encierro fue la libertad y si viene un tipo a ofrecerme libertad a granel le vamos a clavar el voto y pero qué pasa con lo demás porque la verdad sea dicha desde los 70 principios de los 80 podemos decir que el pueblo argentino viene probando la libertad las libertades importantes la libertad de circulación libertad de expresión y toda una serie de cosas ahora qué tipo de libertad me está ofreciendo este tipo libertad económica nada más eso no es libertad pero puedo entender que un chico de 17 19 interprete a esta propuesta como una libertad suprema ahora tengo más libertad porque no la tuve no sé poco comulgas con esto por supuesto es una posición totalmente válida y es otra otra visión yo creo que dijiste varias cosas acá pero primero vayamos a la palabra libertad pero antes de eso quiero aclarar algo te acuerdas que hablamos de nosotros de que no hay nosotros cómo sabemos que no hay nosotros la pandemia nos enseñó que no hay nosotros estoy yo es decir él le habló a un individuo que se redescubrió como tal claro eso tienes que ahora este hombre ofrece no solo libertad económica el libertario dice hacé lo que se te da la gana yo lo escuché el otro día habló mal de él un millonario Urnestian creo que y dijo que le dijo algo no sé que no era simpático lo llamó quizás dictador no sé qué palabra le usó y él después fue a un programa de televisión yo lo vi de radio con el pelado Trebuch no sé si por algún tipo un tipo interesante interesante y se sienta con él y le dice che te molestó porque él trabajó para este hombre él fue empleado en mi ley dice no las opiniones de cada uno es propiedad tuya vos haces lo que quieras es decir él viene con una libertad de expresión metida en él desde él yo no ahora es un autoritario y no le escucha escuchar otras opiniones sí a mí tampoco me interesa escuchar a alguien que me dice que toma 12-5 y me lo trata de explicar la verdad que no es un hombre cultísimo y esto te lo puedo decir yo de la cultura que yo le veo es un hombre y tiene una cosa genial dice cosas cuando cuando está un poquitito ahí dice sube un tono y empieza a decir porque Rothbard en la curva de Gauss 98% de la gente está con los gobiernosos y dicen cómo sabe este tipo es esto los argentinos somos muy de la palabra la palabra de engrupir la palabra vieja en cuanto a a su al peligro que conforma mi ley yo no sé no tengo idea te digo no sé el futuro sé por qué estamos aquí o creo saber por qué estamos aquí y creo saber por qué lo van a votar yo quiero aclarar acá una cosa importante yo no voto yo no creo en votar para mí el voto es una pérdida de tiempo ¿por qué? porque si yo voto o no voto nada cambia y voy a voy a voy a contestar al argumento que va a aparecer seguramente en tus comentarios pero si nadie vota no tenemos democracia y tengo una mala noticia para contarles a la gente nadie me sigue a mí nadie sabe que yo no voy a votar claro pero sabés qué imagínate que vos vos querés que crean que vos votaste anda para allá parate en la urna tira el sobre vacío y andate ¿cuál es el problema? seguiste sin votar que es lo que muchos de nosotros hemos hecho durante mucho tiempo no sé yo simplemente no voy a votar no pierdo el tiempo ni me interesa el tema pero está claro que cuando vos juntás los votos de la gente que sí quiere ir a votar el resultado ese es pero tuvimos un 30% de abstención en ese artículo yo explico por eso es mentira que hayan sacado 30% en las PASO no no sacaron por eso el primero que salió pero perdón de los votantes puede ser del país ¿no? sí claro el primero es abstención el que ganó es abstención eso es un mensaje a alguien en un país donde es obligatorio votar porque si vos me decís en Estados Unidos la gente no tiene obligación de votar hay elecciones para sheriff ¿sabes que se eligen los sheriff en Estados Unidos? se vota hay elecciones para sheriff que vota el 8% de la población no hay problema no hay obligación de votar eso es un poco tuyo y todo este tema de ir a votar y de los votos y al final la gente va a votar y esto la gente cuando va a votar no va a votar con bronca va a votar con tristeza durante la dictadura militar no se podía hacer huelgas estaba prohibido las huelgas y los argentinos inventaron algo que se llamaba trabajando con tristeza y trabajaban lento brillante como esas cosas que se les ocurren vos sabés la diferencia entre un vivo y un inteligente ¿no? a ver que el vivo resuelve problemas que el inteligente no se mete en ellos claro los argentinos somos vivos sí no inteligentes pero ahora pasó que ese 30% no votó otro 30% votó un tipo que realmente la gente me dice el problema es que habla con sus perros muertos vía una medium y vos que le hablás a tu perro vos crees que no sos un tarado que si yo le estaba hablando ¿por qué no le hablás a una lámpara? es lo mismo es decir pero aparte mirá con qué se la agarran es un tipo que es casi vulnerable ¿qué le vas a decir? pero a ver si es un tipo que te dice por televisión que va a vender el país yo me acuerdo por ejemplo cuando Menem decía ¿te acordás? si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie ¿qué me está diciendo? me mentiste en campaña bueno este tipo te está diciendo pero ¿cómo vas a vamos a vender todo? ¿cómo vas a dolarizar? bueno hay 120 mil millones de dólares en títulos nacionales pero la puta que te parió y la gente no lo lee eso no escucha eso es cuando se mete a hablar ultra técnico ¿viste? apagan la comprensión ¿pero cómo es? ¿no te está mintiendo? la gente no vota comprendiendo no la gente vota porque es un votito todos saben que tu voto igual no vale mucho sino yo entiendo que en nosotros y ahora vamos a hablar de vuelta de nosotros te recuerdo que esta gente está cada uno de ellos solo salió de la pandemia y sigue estando solo esa sensación de saledad la gente que estuvo una vez confinado 15 días ni hablar de la gente que estuvo años te acuerdas de la gente que estuvo años secuestrado pero incluso hablaban con los secuestradores se convertían a la religión de secuestradores bueno ¿qué es que te diga algo? mi ley para mí te genera un síndrome de estocolmo tremendo no estoy de acuerdo síndrome de estocolmo sería votar por Fernández no tenés razón no no para nada cero de estocolmo al contrario esto habla bien de la gente no habla mal de la gente esto habla de la gente el problema el problema es la oferta la demanda el problema es la oferta ¿qué crees de ellos? yo tenía yo tenía un amigo que un día este era constructor no voy a decir ni en qué país ni nada para no identificarlo constructor era un país y un mafioso conocido y reconocido mundialmente o en todo lugar le compró un departamento y yo y le preguntaban decime ¿por qué le vendiste este departamento a este mafioso? perdón Rockefeller vino a comprarme un departamento y yo le dije que no esto es lo que tengo esto es lo que hay entonces ¿qué quiere que la gente vote? ¿por qué va a votar? ¿por del caño? ¿en serio? no bueno no ¿viste? y este tipo además es un tipo de la calle ¿en qué sentido? rockero fútbol pero no hace como los políticos que van a jugar un picadito porque se hacen filmar tiene la historia tiene la foto de nene en serio en serio en serio es como ellos se van agregando pero son temas menores es es la pandemia estúpido y no me refiero a vos ¿sí? es la pandemia estúpido la pandemia no terminó este es el long covid el verdadero long covid el verdadero covid largo aquí estamos esto es esto es el el panorama lo que viene no sé Gustavo no 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 a mí me me encanta la libertad económica todas seguro pero la verdad que yo también me arreglo cuando no hay libertad vos y yo yo me arreglo y hay otra cosa y ahí volvemos al nosotros vuelvo al nosotros está muy bien está muy bien la libertad muy bien hay que ver el contexto también hay que ver a quienes le das libertad y con esto no estoy siendo condescendiente simplemente que hubo muchas medidas en las que es más dicho por gente común en la calle como vos y yo y compañeros de trabajo amigos que te dicen ah eso acá en argentina no se puede hacer de veces pero como te agarra un ataque de rebeldía decir como que no carajo se puede como somos gente normal no no somos gente normal hay ciertas libertades que no se le puede dar a la gente bueno no podemos hablar yo no sé a qué libertad te referís yo lo que está claro se confunde el libertinaje se confunde mucho quien decide no no quien decide qué la palabra libertinaje implica la existencia de bien y mal es una valoración moral sí moral yo soy disimisionista bueno bien legal entonces es legal si él levanta la prohibición se convierte legal si mañana no hay prohibición de usar drogas es legal usar drogas obvio no 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 está claro y no tiene y si es un libertario lo va a hacer lo debería hacer debería pero supuesto no se lo puede decir hoy porque en la Argentina se agarra a todos un ataque no sé cuando él habló por ejemplo de la venta de órganos vos sabés mi posición yo tengo obra hecha y libro escrito yo creo que los órganos se tienen que comprar y vender como se hace en los dos países donde esto es legal sabés que hay dos países en el mundo donde la venta de órganos es legal y si yo te doy para adivinar si le doy a la gente para adivinar te doy 200 países para adivinar te doy 180 no lo te vas a dar ya que Estados Unidos no es Irán y Arabia Saudita mira porque como funciona funciona muy fácil el tipo el riñón es mío si yo quiero el riñón lo vendo lo rifo lo regalo que generoso es el país que me acepta la donación eso no es una donación eso es un revólver dame tu riñón si o lo dejas pudrir es decir no dejarte es como agarrar un negocio y decirle o me das tu la comida que tenés en tu casa y me la donás a mí o te cierro el negocio y no puede vendérselo a nadie es mío es mi vida es mi cuerpo carajo como diría no es la libre es mi cuerpo el derecho mío a vender mis órganos o a vender mi vida si yo voy a ser soldado en la Argentina tenés un sueldo no hay conscripción quiere decir que acabo de vender y acabo de arriesgar mi vida no en la Argentina pero en los países Estados Unidos donde también es Estados Unidos hay un porcentaje que te maten que vos estás por lo menos parte de tu vida vendiéndola eso está bien si vos tenés que cargar bolsos vos estás alquilando tus músculos si una mujer puede alquilar puede haber gente una mujer alquilar su vientre en algunos países si en otros no la vagina no no eso es prostitución si es decir el estado es dueño de tu cuerpo y decirle qué haces con tu cuerpo y la gente se horroriza van a vender órganos van a vender órganos como se venden ¿sabes cómo se venden en Irán y en el Reyes de Saudita? viene un tipo y dice yo quiero vender mi riñón el juez el juez te tiene varios días te pregunta te vuelve a preguntar te explica los riesgos todo y es distinto a lo que uno está acostumbrado a Irán los obligan no obligan a nadie es muy voluntario y la Reyes de Saudita es lo mismo y vendes tu riñón con lo cual te recuerdo que va a poder vivir con un solo riñón donar puedo a un hermano le puedo donar un riñón no hay problema venderlo no puedo ¿por qué? ¿por qué el estado es dueño de mi riñón? yo no sabía bueno ahora se ve imagínate pero aparte yo tengo un artículo escrito que salió sobre los órganos en el que yo me limité a decir órganos de muertos ¿sabes qué? no vivos ya está hay un tipo se muere tiene una viuda voy a ser machista tiene una viuda con dos chicos porque podía ser al revés que no les quedan se quedan sin nada viene el estado y dice ¿me ordenás el riñón? no te lo vendo te lo vendo dame una compensación en Corea del Sur se compensa por los riñones claro hay una compensación ¿sabes qué? no es venta pero ¿qué es eso? sacarle a la gente pobre para darle probablemente un riñón quizás a una persona más rica que sí así que no hay ni justicia social no hay nada en nuestra historia no hay simplemente dictadura vivimos en una dictadura permanente en donde nuestro cuerpo no nos pertenece repito no nos pertenece sí terrible sí, sí se ha analizado de esa manera no, no, no es terrible es lo que es es lo que es entonces viene un tipo y se le ocurre asesino van a vender bebés van a vender bebés en serio en serio para quitar el bebé y lo van a vender se lo van a vender leyeron mucho Biblia viste de la salida de Egipto que los chicos que salían que los metían en el agua que los levantaban los ponían los sacaban crecían esta es la historia ahora por eso digo que siento como estoy viviendo una metáfora porque todo esto no tiene ningún sentido entonces para darle sentido primero sepamos por qué llegamos acá y ahora y ahora agarrate Catalina y vamos a ver qué pasa lo que es seguro es que los vamos a divertir va a ser interesante sí de afuera sí acá adentro hay que ver parte parte de la forma de huir del sufrimiento tenés tres formas tratar de no sufrir alivio o distraerse sí él te está dando la tercera ok ahora te podés distraer ¿por qué? porque lo que va a pasar alrededor va a ser distinto alivio también en cuanto a la libertad libertades económicas y bla 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 sí sí pero no todo el mundo quiere libertad la idea de que la gente quiere libertad es muy lindo hablado la gente quiere libertad no la gente la gente lo que quiere es no sufrir libertad es una palabra es una palabra positiva la gente lo que no quiere es sufrir mira cómo yo defino por qué somos individuos y no somos muchos no somos nosotros porque el hombre nace solo sufre solo y se muere solo nadie 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 sufre el sufrimiento de otros sí sí la empatía pero el sufrimiento es personal es tuyo no hay más así que y además al final te morís no viste déjame por lo menos hacer algo divertirme pasarla bien y eso bueno en la Argentina son muy buenos en eso pasarla bien sí sí Muki como siempre como siempre un placer y interesantísimo a dónde nos llevas porque aparte en este análisis a mí por lo menos me ofreces un paseo por por rincones que uno normalmente no visita y esto me pasa a mí mucho ¿no? la realidad te pasa querés ver más allá pero ves más allá hasta donde te permiten en un primer análisis uno por ahí no tiene el tiempo para detenerse a pensar en estas cosas así que como vos trabajás de pensar nos regalas esta este este universo así que te agradezco muchísimo yo quiero agregar una cosa más te digo por qué no puedo saber qué va a pasar porque va a venir ahora muy pronto un nuevo elemento que cambia absolutamente todo y es la inteligencia artificial pero eso es para otra conversación te emplazo para eso un abrazo grande abrazo un abrazo grande 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 un abrazo grande